Mucha acción se vivirá en la pantalla grande con el estreno de la película Compadres. Después de varias décadas de que no se filmara en México una película de acción pura, llegará a las pantallas cinematográficas el próximo 8 de abril en México y el 22 en Estados Unidos, Compadres. Cinta que cuenta con las actuaciones de Aislinn Derdés, Omar Chaparro, Erick Elías, Kevin Pollack y Erick Roberts. Feliz porque sí es una película que es como muy completa, tiene mucha acción, tiene comedia, tiene su drama, tiene como parte de todo y me tocó un papel como muy interesante. La verdad es una película como más de que salen puros hombres, como que todos los protagonistas son los hombres, pero a mí me tocó como un papel muy clave de la película, muy especial. Dirigida por Enrique Becné y escrita por Ted Perkins y Gabriel Ripstein, la película Compadres emula las películas de acción duro de matar de Bruce Willis, en donde el actor Omar Chaparro da vida a un agente que busca venganza por la muerte de un compadre y la desaparición de su mujer, papel que interpreta Aislinn Derdés. Es como un poco misteriosa, enigmática, pero pues hay un vínculo amoroso muy fuerte con Omar y pues de repente desaparece, entonces parece que fue secuestrada y pues toda la película gira en torno a esta búsqueda. Aislinn Derdés considera que la película Compadres, que está hablada en inglés en un 60% y lo que resta en español, tiene todos los elementos necesarios para hacer un éxito en taquilla. La verdad es que siento que es una película muy original, muy diferente, tiene una producción espectacular, o sea, la verdad es que es una producción muy, muy grande y visualmente está espectacular. Además en Compadres veremos actuaciones especiales de algunos rostros famosos, como los de Camila Sodi y hasta el cantante Espinosa Paz. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.